Vamos, no es habitual esto de tener que presentar tres veces a la misma persona como entrenador. Esa es la tercera vez que estoy hoy aquí. Bueno, la primera vez me presentaron en Lezama, la segunda en Ibai Gane, ahora me he tocado en Samames. Y bueno, para mí es un honor. Es verdad que sé que tengo un reto difícil, en el sentido de que tengo una presión añadida por haber estado aquí antes, por lo que se ha hecho, también por ser de aquí, pero bueno, lo asumo con ganas. Me ilusiona, desde luego, entrenar al Athletic, me ilusiona el equipo y obviamente es el Athletic, ¿no? Eso para mí significa mucho. Sé lo que hay detrás de esta sala, detrás de este vestuario, sé lo que significa el Athletic no solo en Bilbao, sino en un montón de sitios más y tomé la decisión de intentarlo. En ese sentido siempre es un reto apasionante y tenía que ser lo suficientemente, pues bueno, como dije, en un momento estimulante y complicado para poder cogerlo. Al final los retos tienen que ser así. El estilo del equipo, no solo del equipo, sino del club a lo largo de estos años, ya sabemos que es un juego de ritmo, que los que hemos estado aquí lo hemos llevado a cabo. Hemos intentado hacerlo, mejor o peor, algunas veces mejor, otras veces peor, pues ya sabemos cómo es, pero sabemos lo que enciende a nuestra gente y es evidente que nosotros tenemos que poner a nuestra gente a nuestro lado.